Eran las cinco en la mañana, su seminariza un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le da pa' ser sincero. Eran las siete en la mañana, uno por uno el batadero, que cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemando les la entra, un formulario de consuelo, con una foto dos por cuatro, que se derriten en silencio. Eran las nueve en la mañana, santo domingo, ocho de enero, con la paciencia que se acaba y tú ves, porque no hay visa para un sueño. Yo lloro, hoy voy a buscar mi visa. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal, si en el asfalto quién me va a encontrar. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser, buscando visa que más puedo hacer yo. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. La necesidad Que rabia me dan Golpe de poder Que más puedo hacer Para naufragar Buscando visa Que rabia me dan Buscando visa La razón de ser Buscando visa para no volver Si yo busco mi visa No, no, no Síguelo Y yo quiero ver al mundo Todo el mundo con las palmitas arriba Las palmitas arriba Todo el mundo del pie Donde están las mujeres solteras Una bulla Ahora sí Maracaibo se prendió esta fiesta Y yo quiero saber Dónde están las mujeres bellas De esta tierra Que me levante la mano Por ahí hay un muchacho soltero Que viene a pedir la mano De estas señoras Y hermosas mujeres Voy a pedir su mano Al amor hay que dar de beber Voy a cortar un ramo en uve Para mojar su querer Voy a bajar por los hallales En una llagua de tour Voy a pintar los mananciales Con óleo de cielo azul Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia Con hojas de plátana Choco, cho, cho, cho Quiera pedir mi mano Viene Vamos a sonar unos palos Pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras Ay, quiera pedir mi mano Viene Vamos a sonar unos palos Pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras Ay, quiera pedir mi mano Viene Lleva Agua Y cuando tengas tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar arriba el pico Unido que quieras tú Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia Con hojas de plátana Si acariciarte en la mañana Si arroparte con el sol Y despertarás los guándules Para alegrar el amor Y yo, cho, 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 cho Quiera pedir mi mano Viene Vamos a sonar unos palos Pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras Ay, quieran pedir mi mano Viene Vamos a sonar unos palos Pa' que me quieras por siempre Siempre pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras Ay, quieran pedir mi mano Viene Y los brazos arriba Los brazos arriba Allá, pa' acá Pa' allá Pa' acá Una bulla Pura sabor Eso Acumbaya Morena Acumbaya Malanga Acumbaya Cento Acumbaya Malanga Y yo Acumbaya Morena Acumbaya Malanga Y yo Acumbaya Malanga Acumbaya, acumbaya, acumbaya Acumbaya, acumbaya, acumbaya Acumbaya, síguelo Aprieta Pero que no se callen esas palmas, no ha acabado, no ha acabado ¿Cuánto no bailaron y cuánto no disfrutaron esto que viene a continuación? Sí, señor Para todos ustedes con cariño ¡Sí, sí! Oh, San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to sing my song in the middle of the malecón I like to sing my song in the middle of the malecón I like to sing my song in the middle of the malecón I like to sing my song in the street of San Pedro de Macorís I like to sing my song in the street of San Pedro de Macorís I like to hear my song混, cockat, cockat, hockey to the drum I like to sing my song混, cockat, cockat, hockey to the drum Woman, that's all I need Es San Pedro de Macorí Woman, that's all I need Watching the song that's in the street Woman, that's all I need Singing my song from Macorí Woman, that's all I need Bailándome siento feliz Woman, that's all I need Es San Pedro de Macorí Woman, that's all I need Dice, me to go to the lonely street Woman, that's all I need I want a dancing in the street Woman, that's all I need Yeah, yeah, yeah Woman, that's all I need Es San Pedro de Macorí Good morning, good morning Good morning, my guapapé Good morning, good morning I wanna dance in the street Good morning, good morning Good morning, guapapé Good morning, good morning Go San Pedro de Macorí Good morning, guapapé Good morning, guapapé Good morning, good morning Good morning I will be up from the street Good morning, good morning Good morning, guapapé Good morning, good morning From San Pedro de Macorí Woman, that's all I need Watching the song that's in the street Woman, that's all I need Singing voice from Macorí Woman, that's all I need Yeah, yeah, yeah Woman, that's all I need Es San Pedro de Macorí, oh Cocolombrón, San Pedro Vaya Muchas gracias Que bueno bailan y que bueno cantan